El tercer día de huelga sigue siendo el seguimiento masivo y queremos recalcar que la FEBEN tiene que salir de su trinchera, que es evidente que el seguimiento de las domas está siendo tremendo y más aún, también sabemos que FEBEN está nerviosa porque hoy los piquetes de la patronal en todas las zonas han sido tremendas. La policía, las identificaciones, seguimientos, las órdenes de las empresas a la policía para que nos identifiquen. Lo de hoy ha sido tremendo, FEBEN está nervioso pero no es suficiente, tiene que salir de su trinchera y nos tiene que hacer propuestas para un convenio digno.